Listo, San Manuel. En fase 3, clase 16. ¿Qué pasó? Profe, profe, profe. Antes de empezar la clase, profa, es que tengo dos correos suyos. Uno es alexcalero.com y el otro es cc.edu.com. ¿Cuántos de los dos es? No, siempre es .co. Ah, listo. El otro, el que dijiste, segundo no existe. Para que lo borres. Ah, listo, profe. Ya lo envié. Gracias. Pueden seguir. Gracias. No, profe, sino que intenté hacer una simulación aquí con el brazo, la banda transportadora y el objeto. Sí. Pero mi PC no lo permite. O sea, cada vez que intento iniciar un motor, que es con este, en uno de los puntos que quiero que se mueva el brazo robótico, pues se me elimina. Se me cierra el programa y me dice que no me mueren suficienta. Bien, entiendo. Busqué en internet varias opciones de este error. Sí. Y pues algunos me decían que era la memoria RAM y la tarjeta de video que no, que no era suficiente como para soportar las simulaciones en este programa. ¿Qué características tienes aquí, Juan? No, este es, tiene como, ya le digo, una de 4 MB de RAM. No tiene tarjeta de video, la tiene integrada. Lo único bueno que tiene es un disco duro sólido de 256. O sea, es un PC re viejo que me prestaron para poder trabajar. Ya. Sí, yo sé que eso es como cuando van a trabajar mal, ¿cómo es tu equipo con mal, aunque también depende de la versión que tengas? Sí. No, yo tengo acá el 2018, el Sony One, entonces, un poquito más pesado. Lo único que hice fue agregarle un poquito de color a la banda, al brazo, para que se viera mucho mejor. Y ya, profe, lastimosamente no pude terminar la simulación. Lástima. Eso era lo que íbamos a ver hoy de parte de ustedes, ¿verdad? Sí, era lo único que faltaba, que íbamos a mostrarles la clase pasada. Una pequeña simulación de cómo el brazo se iba a mover a medida de que el sensor iba a detectarlo. Pero como le digo, mi PC no soporta eso. Ok. Lo voy a dejar de compartir, profe. Bueno. Y entonces, en el grupo de John Sebastián y compañía, hoy no nos van a presentar nada, ya con lo del miércoles pasado fue suficiente. Sí, eso fue todo. Lo del miércoles fue todo, profe. Bueno, bueno. Entonces, yo creo que podemos dar libertad para que volvamos a salir de la sala. Pero antes de eso, yo ya estoy calificándoles. Una vez ya tenga la consolidación de las notas y todas las casillas ya llenas y demás, les envío por Telegram, el grupo que tenemos, cómo están las planillas para que ustedes las observen. Si hay lugar a hacer correcciones, entonces me indican para hacer las correcciones respectivas antes de yo ya ponerme en la tarea de subir la nota a la plataforma. Lo que yo deseo es, cuando ya la suba a la plataforma, entonces ya es porque ya quedamos, ya estamos de acuerdo, ya estamos bien en cómo quedaron las dos asignaturas. ¿Listo? Entonces, estén atentos, estén atentos para... ¿Las dos asignaturas? ¿Las dos? Sí, pues como la mayoría está en automatización y énfasis, en tu caso está normalmente en automatización. Entonces, por eso lo decía. Entonces, para que sigamos con la formalidad, tomémonos la foto de la tarde. Dale, profe. Cojo mi celular rápido. Eso, listo, dale. Yo te acepto por acá. Y entonces yo sigo calificando que ya estoy en esas... Sí, no. Ya, Laurito, ya va descansando poco a poco ya. No, profe. Aquí está la que va a presentar ahorita. ¿Tienen ahora la de diseño? ¿Qué tienen? Sí. Informática industrial. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Llegó para la foto. Preciso. Sí, porque ya vimos lo que nos había amusado del grupo de Laura y compañía, Juan Manuel, pero no importa. Ah, ¿cómo así? Sí, no, no me sonó el link. Bueno, ya me peino. Listo, tu foto es bienvenida. Jorge, ¿cómo hagan el trabajo? ¿Hoy tiene día libre? Pues ya llego de trabajar. ¿O salen más tarde? ¿Cómo es la cosa hoy? No, profe. Ya trabajé los seis días. Hoy estoy en mi último día de descanso. Ya mañana arrancó la abrigada. ¿Qué? 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 Yo estoy viendo ahí que todo el mundo tiene como que tableros en la casa. No sé por qué yo no tengo. Ah, los pros tenemos tableros. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? La portero para cobrar, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Esa venta es indirecta Es para cobrar, ¿no? No, no, estoy hablando de diseño Yo en diseño, la verdad, voy mal Bueno, no voy mal, sino que no le he puesto Mucha atención, entonces, solo por Por esa clase Esperemos que Laura nos mire un minuto Al frente, para que no nos quede el lado Eso Listo, vamos a ver cómo quedó Lo voy a guardar Entonces 2020 0530 de Aná ¿Quién lo creyera? Gracias, tres Listo, chicos Entonces, que ambos atentos Hasta luego, profe Chao, que lo haya dicho Bueno, gracias Una pregunta Dime, Juan Manuel Tec, tec Subimos Todas las simulaciones Todos los archivos de todo el proyecto Sí, todos los archivos que se generaron Los de SolidWorks Chao, gracias Chao, Laura ¿Cómo dices, Juan Manuel? Los de SolidWorks también Sí, claro Sí, claro Yo voy a traer más adelante SolidWorks Ustedes No, no Claro Dale, bro ¿Ustedes le envían también los archivos que me acabo de mostrar? Sí, sí, claro Sí, aguanta Juan, el profesor dijo que Jorge se va a enviarle el documento ya Yo ya le envié los archivos de PowerPoint Solo faltaría lo de las simulaciones Entonces, yo también le mando el Proteus y todo eso Pero le mandaron todas las cartas Comprimamos eso, enviamos uno solo Listo, me lo pueden enviar por correo Si no les cabe ¿A lo institucional? Sí, lo pueden enviar por correo Si no les cabe Si les queda muy pesado Y no entra en la carpeta que generé La pueden enviar al correo Sí, me da el correo Dale, profundo Bueno, ok Bueno, chao Te cuidas Bueno, chao